hola chicos cómo están qué emoción ya llegó la actualización de este mes de diciembre recuerda que debes de guardar tu progreso en la nube antes de descargarla por cualquier error o cualquier problemita pues tengas tu ciudad a salvo recuerda que si eres android debes ir a través de la play store si eres ios a través de la app store ten mucha paciencia mucha calma poco a poco llegará a todos los países y a todos los dispositivos nos vemos en un próximo vídeo los quiero bye